Chicas, ahorita les traigo una varita que sirve para cualquier tipo de arreglo, flow, con flores y lo que sea. De hecho igual creo que lo pueden hacer de colores. Está muy bonito. Esto lo estoy haciendo porque no sé si es la que utilicé con el lirio. Que yo se acuerdan que yo le había dicho que les iba a hacer una. No sé si es esta o si es la que yo ya hice. El nardo, ¿no? Si se acuerdan del nardo. Que son igual dos moldecitos, no sé si se acuerdan que ese igual hice y utilicé con el lirio donde puse creo que una flor morada. Pero pues de todas maneras les voy a dejar este que pues les sirve. Y esos son los moldes que estoy usando. Este de alto tiene en 10.6 centímetros y este 7.5. Entonces de este estoy utilizando 5 pétalitos y de este 10. Ok, vamos a... Ok, vamos a... Este estoy usando es un... Todo mi color verde claro. Voy a aprovechar todo lo que pueda. Por favor, chicas, igual a mí a veces se me olvidan en qué les digo que voy a hacer. O moldes que se me han pasado. Ahorita en lo que cambié lo de mi memoria se me complica en cambiar. Si alguien puede compartir algunos moldes. Si alguien tiene... Bueno, antes Susanita tenía, pero creo que en lo que... Cambió igual su memoria o algo así con su teléfono. Entonces creo que igual lo perdió. Perdió información. Bueno, entonces eso yo por la orillita... Le paso en pintura. Mira, esta semana... Ay, ya me entré. Esta semana sí voy a estar un poquito ocupada. Pero les voy a estar en atendiendo. Que sea con un video, que sea con algo. Pero les voy a estar en ayudando. Así le pinto lo que es toda la orillita. Ahí está, mira. Ahí está, ¿vieron? Vamos al otro paso.